Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miquel Peña, soy doctorando en la Universidad del País Vasco y la comunicación que vengo a presentar se titula Fantasía para hablar de realidad, el cine de Yorgo Eslántimo. Bueno, en realidad es un tema que ya todos conocéis, que la fantasía o la ficción es una herramienta muy útil para hablar sobre la realidad, ¿no? O para criticar o para crear reflexiones acerca de la sociedad actual. Ya ha habido alguna otra ponencia que ha mencionado lo mismo, Lluís, por el chat también habéis dicho que algunos estáis trabajando en distopías. Entonces no me voy a alargar mucho en esto. Sí que he traído alguna cita que dice que una película, incluso aunque sea una película histórica de ciencia ficción, siempre habla directo o indirectamente o siempre dice algo sobre el aquí y el ahora en el que se ha producido la película, ¿no? Entonces no me voy a alargar demasiado en esto. También dentro de la fantasía, la ficción, es una herramienta especialmente útil, las distopías, ¿no? La distopía es una herramienta para resaltar o criticar aspectos de la sociedad actual mediante la invención de una sociedad futura. Bueno, ya os he comentado, todos conocéis Blade Runner. Si habéis visto Black Mirror es un ejemplo muy bueno sobre lo que estoy comentando. Son distopías, son... construyen mundos futuros en los que algo ha salido mal. Y siempre, aunque sea ciencia ficción, aunque sea futuro, siempre referencian a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Entonces, he empezado explicando esto porque en mi presentación voy a hablar de las películas de Yorgos Lántimos, que muchas veces la gente, este es un director que crea argumentos muy raros, raros entre comillas, quiero decir que rompe con las convenciones establecidas siempre en cuanto a edición, en cuanto a la forma de utilizar los actores. Entonces, la gente lo percibe como raro. Pero a veces no se pone a pensar en que detrás de esa rareza, el director siempre, como él mismo admite en muchas entrevistas, lo que él busca es hacer reflexionar al espectador sobre diversos temas de la sociedad. Entonces, es un director que se ha hecho muy conocido últimamente, su última película, La Favorita, consiguió diez nominaciones a los Oscars. Es un director que empezó haciendo películas sin ningún presupuesto, pidiendo favores a amigos, colaborando con amigos, etc. Y ha tenido una trayectoria, bueno, meteórica. Entonces, bueno, aquí tenemos otra cita que dice lo mismo. Y las reflexiones que plantea Lántimos generalmente son sobre la familia, el lenguaje, las relaciones humanas, las relaciones de poder. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. No vamos a analizar todas las películas de Lántimos, pero vamos a analizar primero La Langosta y después un cortometraje. No nos va a dar tiempo para más. Entonces, La Langosta es la primera película que rodó Lántimos en inglés y precisamente es una distopía. En la película se presenta una sociedad en la que estar soltero está prohibido. Entonces, si una persona, por lo que sea, se queda soltero, porque su pareja le ha dejado, porque ha muerto, por lo que sea, se queda soltero, en esta sociedad llevan a estas personas a un hotel, que es el que veis en el primer frame, y en ese hotel tienen 45 días para encontrar pareja. Si no encuentran pareja, son convertidos en un animal. Entonces, tienen el privilegio de elegir en qué animal se quieren convertir, y el personaje protagonista decide que, si no consigue encontrar pareja, quiere convertirse en una langosta. Por eso la película se titula La Langosta. Entonces, detrás de esta premisa disparatada, es un poco fantasiosa, el director quiere, como hemos dicho antes, pues hacer reflexionar sobre algunas cosas que voy a explicar ahora. Aquí he puesto una cita del guionista, que es el guionista de Lántimos y de otras muchas películas de la nueva ola griega, que dice, yo hago cosas muy irreales para mostrar cosas muy reales. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que plantea Lántimos en la langosta? Bueno, pues la más evidente es, digamos, la presión que genera la sociedad a los individuos para que encuentren pareja. Esa es una reflexión evidente. Todos conocemos siempre, cuando empezamos a llegar a una edad, pues, y no tienes pareja, y no vas a casarte, no vas a tener hijos. Se genera cierta presión. Entonces, esa sería como la reflexión más evidente. Pero detrás de eso, y lo que a mí me parece más interesante de esta película, es cómo muestran los dos tipos de relaciones que hay en la sociedad actual. Me refiero al amor romántico y al amor líquido, o amor postmoderno también lo denominan algunos. Amor líquido es como lo denomina Bauman, que tiene varios libros que hablan de la sociedad postmoderna. Entonces, resumiéndolo bastante, porque no me quiero alargar aquí, el amor romántico sería, pues, las relaciones que eran para toda la vida, que requerían trabajo y esfuerzo, duraderas, que tenían que ver con las emociones, que eran como las relaciones que teníamos en el pasado. Y el amor líquido, el amor postmoderno, es otro tipo de relaciones a los que sociólogos dicen que estamos yendo, que es más un tipo de amor más instantáneo, individual, más racional que emocional. Entonces, sociólogos como Bauman dicen que el amor postmoderno se está apareciendo en esta sociedad consumista, se está convirtiendo también en algo de producto y consumidor-producto. Comparan, por ejemplo, para que me entendáis simplificándolo un poco, dicen que el amor romántico es como ir al supermercado a comprar una chocolatina. Por ejemplo, a mí me apetece una chocolatina, voy al supermercado, elijo la que más me gusta, me la como, digo, ¡ay, qué rico! y me voy a mi casa. En las relaciones modernas o postmodernas, pues, si yo quiero tener una relación, entro en Tinder, elijo una persona que me gusta, quedo con ella, los dos tenemos una satisfacción y cada uno se va a su casa. Entonces, se dice que estamos yendo a eso y que ahora mismo hay estos dos tipos de relaciones como en conflicto. Y es una de las reflexiones que plantea la película. Hay algunas referencias a estas aplicaciones de citas. En un momento de la película dicen, creo que somos un match, por ejemplo. Hay referencias que se pueden ver si analizas la película. Y otra de las reflexiones es el individualismo, el narcisismo que entraña este tipo de relaciones. En la película, para encontrar pareja, no puedes emparejarte con cualquier persona. Tiene que tener las mismas características o la misma característica principal que tú. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes es cojo y tiene que encontrar una pareja que sea coja. Entonces, ahí hay otras reflexiones que no voy a profundizar, pero vienen a mencionar como la idea de buscarse a sí mismo en la otra persona, que está relacionada con el individualismo, etc. Entonces, bueno, The Loster es un ejemplo de distopía y cómo usar la fantasía o ideas raras para hablar de problemas muy actuales. Y el otro ejemplo que quería mencionar brevemente es Nimic. Es un cortometraje de Lántimos. Aquí la idea es un hombre que vuelve del trabajo en el metro, que lo veis en el primer frame. Cuando este hombre está volviendo a casa, de repente una mujer empieza a seguirle y a imitarle, y a hacer todo lo que él hace y a decir todo lo que él dice. Entonces, cuando el hombre llega a casa, que es el tercer frame que ves, la mujer llega con él y hace lo mismo que hace él. Entonces, la mujer y los hijos del hombre de repente no saben quién es el padre de familia. No sé si me explico. Es un argumento un poco raro, pero lo que viene a plantear el director con este corto viene a hablar de la naturaleza reemplazable del individuo en la sociedad moderna. Entonces, uniéndolo un poco con la langosta, vivimos una sociedad cada vez más superficial, que no se preocupa en conocer a las personas a fondo, en conocerlas de verdad, y nos quedamos con los gestos aparentes, etc. Y eso nos convierte a todos, tanto en la familia, en el trabajo, reemplazables. Y eso es lo que viene a mostrar un poco NIMIC. En los créditos, que es el frame que veis abajo, también se hace referencia a eso, porque cada letra de una palabra sustituye a la siguiente. Y veis, por ejemplo, como en el título, en NIMIC, la segunda I, es muy pequeña. Es evidente que no pertenece a esa palabra, pero da igual. Porque, según el autor, solo nos importa nosotros mismos. Entonces, aunque una persona reemplace a otra, si cumple la función, si hace lo mismo que hacía la otra persona, nos va a dar igual. En esta sociedad superficial, individualista, etc. Entonces, solo tenía tiempo para explicar estos dos ejemplos. Y para terminar, quería invitaros a que, si no conocéis la nueva extraña ola griega, es un movimiento fílmico que nació en Grecia en medio de la crisis, en el 2008, 2009, 2010. En España la crisis financiera pegó fuerte, pero en Grecia pegó incluso aún más fuerte. Y dentro de esta enorme crisis empezaron a nacer una serie de películas con argumentos muy raros, que la gente a veces se queda en su rareza, pero, como hemos explicado, hacen referencias a la sociedad y plantean reflexiones muy interesantes. Y, pues, yo quería terminar invitándoos a que conozcáis este cine y las películas de Lántimos. Y si ya las tenéis vistas, pues, a que las volváis a ver teniendo en cuenta que crea reflexiones siempre sobre la sociedad actual. Y con eso ya termino. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.